Anios y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi la reina de la chisma la shiro de shiro no yume hermana agarrate porque el dia de hoy te traigo varios chisme como por ejemplo que la netflix se andaba plagiando por alla a los exo se andaba plagiando una de las portadas del primer album en japones de exo llamado countdown para la nueva serie de netflix que se va a estrenar el dia 5 de enero para la nueva temporada de los rebelde que por cierto tu tía netflix ya revelo la cancion de promocion yo creo que va a ser la cancion que van a utilizar para la intro de esta nueva temporada de rebelde que por lo que leí supuestamente no es la misma historia de rebelde wey de la original de argentina ni tampoco de la version mexicana sino es una continuacion de la historia con nuevos personajes pero basandose en el universo de la rebelde a mia colucci a roberta pardo se les fue chueca la pestaña al ver lo que hicieron con su cancion con un clasico la verdad es que no esta tan mala pero pues es que hermana se añora la vieja version ya estoy saliendo bien feo yo del tema porque yo no te vengo a hablar de la cancion ni mucho menos de la serie de rebelde sino que el fandom de exo se dio cuenta que la imagen de promocion que utilizo netflix para rebelde pues es una inspiracion muy fiel a la portada de uno de los albumes de exo vamos a hablar del primer full album de zomi ya se revelaron cuantas versiones va a haber de este lanzamiento lo que va a traer cada version y cuanto cuesta cada version tambien vamos a hablar acerca de todo el relajo que se armo el dia de hoy alla en corea del sur por una fotografia del edificio de hyby corporation porque salen todas las luces prendidas del edificio y el publico coreano ni tarde ni perezoso empezo a acusar a las tias de hyby corporation de explotacion laboral y de contaminar el medio ambiente por haber dejado las luces de todo el edificio prendidas imaginesse se armo la agarradera de pelucas pero tambien parte de la gente que defiende a hyby corporation pues ya salio a dar su punto de vista y por ultimo vamos a estar hablando acerca de todo lo que esta pasando alrededor de SMTKM porque al parecer SMTKM va a cambiar de dueño por los rumores que hay dentro del mundo economico de corea tu tia Lee Son Men ya no va a ser la dueña mayoritaria de SMTKM por ahi hay otro conglomerado muy de mucho dinero de mucho cachet que anda detras de los huesitos de SMTKM y todo esto se revelo el dia de hoy asi que hermana prepara tu peluca prepara tu calzon ya sabes que te tienes que suscribir a este canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales te voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion si te sale algun anuncio en este video no seas culera velo completo porque asi me ayudas a que yo te pueda seguir grabando mas videos con el gran chisme coreano Amica pues resulta sucede y acontece que el dia de ayer tu tia Netflix andaba bien quitada de la pena revelo el video musical y la nueva version de la cancion de rebelde para la nueva temporada de rebelde todo muy bien todo muy cool la gente fue a ver la cancion entonces dijeron ay esta mona esta mona esta mona pero pues seguimos prefiriendo la original porque mi acoluchi la estrellita todas rebeldonas yo soy rebelde pero ayer en la noche a través de todas las redes de Netflix empezó a circular esta imagen que es el poster de promoción para esta nueva temporada de rebelde todo el mundo dijo ay que bonita esta que bonita paleta de colores los personajes muy monos mucho HD el uniforme tan iconico de la elite one school pero hubo alguien ahi en twitter que dijo oigan párense ahi páren su carro tia Netflix porque esta imagen que usted esta revelando se parece mucho a esta otra que es la portada del primer full album en japones de EXO titulado countdown y mira aqui yo te voy a poner las dos yo me voy a hacer chiquita y dime si no se parecen si esta muy parecidas hermana la de EXO salio en el año 2018 porque pues ese año fue en el que EXO revelo este primer full album en japones y pues la de rebelde salio ayer el fandom de EXO no hizo pedo al contrario el fandom de EXO hizo memes de todo esto como de que el multi universo de EXO EXO va a estar participando dentro de rebelde de que la comadre Netflix le esta dando mas promoción a EXO que la misma SM Entertainment por ahi hubo gente que no te voy a decir que no si se ataco un poquito y tambien habia gente que decia que SM Entertainment ya dio un comunicado y que no ha dicho nada pero lo que yo si te puedo decir hermana es que la que da y quita con el diablo se desquita para todo hay karma hermana y se sabe que mi comadre en varias ocasiones se ha visto envuelta en escandalos de plagio a varios otros artistas que al final de cuentas los artistas terminan revelando que llegan como a un acuerdo con SM Entertainment esta vez le toco a mi comadre SM Entertainment ser a la inspiracion para otro proyecto y esta bien sabe dios hasta donde esto sea plagio hasta donde sea inspiracion pero de que son parecidas son parecidas eso nadie te lo va a venir a negar la imagen de las rebeldes si se parece mucho a las de EXO en la paleta de colores en la pose de los integrantes en la forma en la que estan distribuidos tambien los integrantes de EXO y los de la rebelde tambien pues en el concepto inicial de toda esta portada que es las escaleras a mi lo primero que se me vino a la mente cuando vi la portada de rebelde fue el Elite Way School de la version mexicana porque la fachada donde se grabo la novela de la version mexicana de rebelde el Elite Way School privado creo que esta por alla en el centro del pais tiene esas mismas fachadas como que a mi me recordo a eso por como los los cilindros que se ven ahi como que me recordo a eso pero ya cuando vi la portada de EXO dije o aqui el que diseño todo esto es muy fan de los EXO hasta el momento ni Netflix ni la SMTG no han dicho nada acerca de esta situacion el fandom tampoco fue hacer pedo todo esto el fandom se lo tomo con muchisimo humor empezaron un chorro de memes ya en caso de que si haya un tema de plagia o de copia pues eran las empresas las que tendran que arreglarse en esta situación pero el fandom por lo menos se dio una buena divertida hermana y pasando a otro tema pues resulta que esta semana se anunció que ZOMI va a estar haciendo el lanzamiento de su primer full álbum yo para mi que ZOMI ya había lanzado varios álbum pero no y fíjate tú que la carrera de ZOMI ha estado llena de altibajos y no necesariamente por ella o por el público sino más bien por la agencia que la manejo por mucho tiempo que ZOMI había formado parte del proyecto del reality show donde llegó a Pageant Jujemen sacó a las integrantes de TWICE y que de hecho ZOMI fue la favorita del público por mucho tiempo hasta el capitulo final donde fue eliminada que mi comadre después de haber participado en Produce 101 y de haber promocionado con el grupo se volvió a quedar dentro de Je WAPA Jujemen y es ahí donde hay un claro ejemplo donde se ve pero clarísimo que esta agencia no me la quería promocionar porque durante todo ese tiempo musicalmente ZOMI no hizo nada no estuvo promocionando la intentaron meter como en varios proyectos pero al final de cuentas ninguno de estos proyectos tuvo la continuidad de la agencia hasta el año 2018 cuando se sale de Je WAPA Entertainment y se va a The Black Level que es una de las subsidiarias de YG Entertainment y que es manejada por Teddy y a partir de ese momento es que la hemos visto más constante dentro de la música por eso te digo a mi se me hace muy raro porque el nombre de ZOMI ya viene sonando desde hace un buen ratote pero si durante un tiempo dejó de sonar entonces me sorprendió mucho que este fuera su primer full álbum y pues ya está próximo a ser lanzado ya se revelaron las versiones que va a contener este lanzamiento son dos versiones el álbum se titula XO XO y va a tener dos versiones una versión pink y una versión black acuérdense que black level tiene este concepto dual siempre entonces este lanzamiento viene la versión X que es la versión pink y luego la versión O que es la versión black y además va a tener una versión air kit cada una de las versiones regulares que son la rosita y la negrita van a costar 16 dólares dentro de la página oficial de YG Select que es de donde se ha anunciado varios se sorprendieron porque YG Select anunciara la preventa de este lanzamiento varios de ustedes me escribieron a Instagram diciéndome hermana porque la YG Select lanzó la preventa del álbum de Zomi pues porque The Black Level es una subsidiaria de YG Entertainment o sea básicamente YG Entertainment es pues la patrona al final de cuentas tu tía es la que maneja todo ahí entonces por eso la preventa se está lanzando dentro de YG Select ahora el contenido está bastante bien para lo que cuesta porque va a traer photobook va a traer photocard va a traer un pin va a traer un poster va a traer una postcard y luego además también dentro de los eventos de preventa pues te traen regalitos de que la photocard como de que hay un regalito extra y además entras creo que al sorteo de un álbum autografiado post Zomi así que pues que bendición si ustedes son fans de Zomi pues ahí está hermanas 16 dólares yo la verdad es que mira para que te voy a decir que no lo voy a comprar si si lo voy a comprar yo nada más estoy esperando a tener otro 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 dinerita a que ustedes reproduzcan más los videos para que yo me pueda ir a comprar ese álbum no prometo comprar todas las versiones yo creo que nada más una versión porque la verdad es que el codo ahorita si duele hermano ahorita no ya vienen temporales navidades y un tema que se hizo tendencia dentro de la internet coreana pues es una fotografía esta la voy a poner por acá esta fotografía del edificio de Hy-V Corporation tu diras bueno porque pues resulta que un fan de BTS andaba tranquilamente tu comadre caminando por allá por las calles de Seúl allá bien mona viviendo la fantasía y de repente tras que se para enfrente del edificio de la Hy-V y dijo ay que bonito está porque es el único edificio de toda la chingada cuadra que tiene las luces prendidas y trájate a traca agar el celular que le toma la foto y que le empieza a compartir que no tus tiras coreanas se andaban atacando por esto pues resulta que el público coreano empezó a hacer tendencia a este tema dentro de los foros de opinión coreana porque había una parte del público que opinaba que todas las luces del edificio estaban prendidas porque había gente trabajando ahí y ya eran altas horas de la madrugada y entonces empezaron a acusar a la Hy-V Corporation de horarios excesivos de trabajo de estrés laboral acuérdense que eso allá en corea últimamente ha estado muy regulado porque el sector laboral de corea es uno de los más estresados y por eso desencadena en muchas otras situaciones y por eso el público andaba ahí atacando a la Hy-V Corporation por un lado y luego por otro lado estaban tus tías que dijeron como van a dejar todas las luces prendidas no saben la cantidad de energía que está gastando están contaminando de que el cambio climático ahí yo si diría bueno eso es cierto porque de todos los edificios de esa cuadra era el único y justamente el fan que tomó esta foto lo hizo como para decir oigan pues Hy-V siempre haciendo la diferencia todos los demás edificios de la zona están apagados toda la zona está oscura pero el edificio de Hy-V todas las luces prendidas lo hizo con buena intención como para decir ay cool no pero pues la gente no se lo tomó así tus tías ya andaban echando espuma por la boca y andaban acusando de que la Hy-V contamina muchísimo y que no se que esto fue yo te lo estoy contando de este lado del mundo y tu seguramente dirás ay que risa jajaja yo pero no ay en Corea andaban bien atacados hermanas pues salió el público a decir a ver no pueden culpar a Hy-V Corporation como de estrés laboral porque dentro de las instalaciones de Hy-V hay áreas de descanso hay juegos recreación tienen un gimnasio hasta alberga creo que tienen ahí adentro y todo el personal lo puede usar cuando quiera porque es instalaciones para el personal entonces justamente para evitar el estrés laboral y por otro lado el hecho de que estén prendidas las luces no quiere decir que haya gente trabajando ahí porque si todas las luces del edificio estaban prendidas entonces los internautas empezaron a decir que todos los antifans de Hy-V Corporation y de sus grupos pues estaban aprovechando esto para satanizar a Hy-V Corporation y a los grupos que pertenecen a porque el público ya no únicamente estaba en contra de la Hy-V ya estaba en contra de todos los grupos ya andaban ahí arrastrando a todos los grupos y pues el público dijo no a ver mamita se tranquilizan porque aquí hay el pedo si le van a echar pedo écheselo a la Hy-V al CEO o a la persona que no apagó las luces al vato que no haya bajado el switch pero no empiecen a arrastrar a los grupos hubo te digo que esto fue batalla campal eh de verdad cuando todo este tema llegó también a Twitter y llegaba a este lado del mundo también el fandom internacional fue ahí atizar la leña fue echarle más veneno a todos están viendo que mis comadres allá internautas estaban revolcando del coraje y todavía va el fandom de acá y va lo patea le echa a Raid para que se tuerzan más mis comadres nombre no yo nada más estaba viendo los comentarios y dije Cristo Rey esto está muy fuerte y ya para terminar con este video vamos a hablar acerca de lo que está pasando con SMTKM porque pues resulta que el día de hoy nos fuimos enterando de que posiblemente SMTKM pudiera cambiar de dueño acuérdense que SMTKM es una empresa que tiene varias acciones y que estas acciones pertenecen a varias personas o sea tiene un consejo de accionistas SMTKM SMTKM no le pertenece en su totalidad o sea en un 100% a una sola persona sino que tiene varios inversionistas y uno de estos accionistas es Lee Son Men el fundador de SMTKM y él es el accionista mayoritario tiene el 18.73% de las acciones de SMTKM ustedes pueden decir ¡Ay! es el mayoritario es el dueño y solamente tiene el 18% pues sí imagínense la cantidad de acciones que tiene SMTKM para que el accionista mayoritario sea el que tiene el 18.73% como Lee Son Men sigue siendo el accionista mayoritario pues básicamente él es el dueño de SMTKM y es al final de cuentas el que toma la mayoría de decisiones claro con el respaldo de toda la junta directiva y con el respaldo y la aprobación de los demás accionistas varios informes del mundo económico de Corea empezaron a decir que CYINM que es uno de los conglomerados más grandes de Corea del Sur porque está dentro del mundo del entretenimiento produce dramas tiene programas de televisión hace música distribuye música está en la ropa está en los centros comerciales o sea esta marca es un gigante haz de cuenta del tamaño de Samsung así pero está este conglomerado está en varios otros mercados no únicamente en el mercado de la tecnología sino que está en el mercado de los alimentos en el mercado de las importaciones bueno esta la sigo allá esa hermana mira así harta dinero allá allá tu tía se está pudriendo en dinero los medios de comunicación de Corea informaron que aparentemente Lee Son Man planea venderle sus acciones a esta a este conglomerado por lo tanto de ser esto confirmado sería CYINM la nueva dueña y la nueva accionista mayoritaria de SM Entertainment pues tal vez para el fandom no logre anotar estas cosas a menos de que haya cambios muy muy radicales pero según por lo que informaron los medios de comunicación si esta transacción llega a ser posible CYINM CYINM dejaría a cargo a Lee Son Man como el director de director de contenido general de SM Entertainment o sea este conglomerado seguiría dejando a Lee Son Man a cargo de todos los proyectos de SM Entertainment y también están evaluando la posibilidad de fusionar todo esto en caso de que si haya una fusión pues entonces si ya cambia todo el pedo e incluso podría cambiar hasta el nombre o o veremos algunos cambios radicales en caso de que haya una fusión de los dos negocios hasta el momento se supone según los rumores cada uno de los negocios están por separado SM Entertainment en su terreno y la CJEMN en su terreno pero en caso de haber una fusión pues esto cambiaría muchísimo y esto si tendría un cambio radical aunque según por los rumores Lee Son Man seguiría al frente de todo ahora a pesar de que los rumores apuntan a que Lee Son Man va a vender la gran mayoría de sus acciones no las va a vender todas según se va a quedar con una parte de ellas para seguir teniendo participación dentro de SM Entertainment por lo que se informó aparentemente el 18.73% de las acciones de Lee Son Man se van a vender en dos lotes que juntos suman la cantidad de 1.105 millones de dólares 1.105 millones de dólares hermana o sea esto es una cantidad exorbitante de dinero que en la perra vida vamos a poder ver nosotras pero por esa cantidad supuestamente Lee Son Man está vendiendo un porcentaje mayoritario de las acciones que le pertenecen a él todo esto no se ha confirmado hermana todo esto siguen siendo rumores esto no es nuevo porque recordemos que desde hace varios tiempo atrás desde el año pasado se viene hablando de la venta de las acciones de Lee Son Man de SM Entertainment de hecho durante inicios de este año sabíamos que había dos grandes empresas que buscaban comprar las las acciones de SM Entertainment estaba la Never y estaba Cacao que eran las dos grandes los dos grandes conglomerados que buscaban comprar estas acciones aparentemente no se llegó a un acuerdo con ellos y ahora ya entra en esta puja por todas las acciones de SM Entertainment pues la CJENM ustedes acá abajo en los comentarios díganme que opinan de todo esto creen que si vaya a haber sería muy muy impactante que de repente veamos la fusión porque te digo hasta el momento según estos rumores cada negocio está en su terreno pero en caso si de haber una fusión si habría cambios bastante significativos y no solamente como en cosas del nombre no solamente como en cosas tal vez de la imagen no sino también cosas de fondo como por ejemplo la estructura organizacional de la agencia la estructura de los productores la planilla laboral o sea el plan estratégico que tenga la SM Entertainment para seguir expandiéndose hace tiempo cuando le preguntaron a ListenMan no me acuerdo si esto tiene como 4 o 5 años más o menos esto no es reciente pero hace tiempo cuando le preguntaron a ListenMan porque no había la participación de otros conglomerados en SM Entertainment o porque él no cedía parte de sus acciones era porque él no quería que otros conglomerados o que otras agencias tomaran decisiones sobre los lanzamientos de sus grupos entonces esto es seguramente uno de los principales puntos a negociar a la hora de que ListenMan quiera vender sus acciones de que la agencia siga siendo independiente para el lanzamiento de la música no tengan que pasar por un proceso tardado en el que un conglomerado tenga que tomar decisiones o que un conglomerado que no es meramente del terreno musical y que no tiene conocimiento en la estrategia comercial de SM Entertainment o en la estrategia musical de la agencia venga a tomar decisiones y pueda poner en peligro los lanzamientos continuos que tienen los grupos de SM Entertainment eso seguramente es uno de los principales puntos a negociar dentro de toda esta venta de las acciones de ListenMan porque ahorita pues el que controla todo esto sigue siendo ListenMan porque él es el dueño mayoritario él hace, pone y dispone de los lanzamientos de las producciones y de todas las estrategias que tiene la agencia acuérdense que el proyecto NCT y el proyecto de ESPA pues viene liderado por la tía ListenMan entonces pues bueno eso fue lo que sucedió el día de hoy hermana espero que te haya gustado este video acá abajo en los comentarios tú dime que opinas de todo esto que te conté estaba tan fuerte esto de SM Entertainment la verdad es que si me dejó un poquito chueca pero te digo todos son rumores todavía nada de esto se confirma hay que esperar a ver que dice la agencia y que dice el otro conglomerado hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado recuerda que yo soy Shiro esto fue Chisme Coreano y nos vemos en un próximo video bye bye